Comprendo, doctor. Comprendo. Por eso quise que el doctor lo explicara personalmente. Aunque esto no quiere decir que no esté en coma, neurológicamente hemos podido constatar esta discreta mejoría. Gracias. Gracias, doctor. ¿Me gusta, Pepo? Sí. ¿Sí me gusta más? ¿Más? Un poquito. Bien. Tienes buena carita hoy. ¿Sí? Es que me hizo bien estos días de descanso. No, mi vida, es que el reposo hace maravillas. Reposar ya, veré lo que hace maravillas. ¿Tú sabes qué? El neurólogo dice que tú estás muy bien. Saliste bien en el electro, no encuentras el motivo de la convulsión. ¿Y qué tú me quieres decir? Nada, que hay que hablar con tu tío Darío para que no llegue a otro especialista. Pero por qué tengo que ir a ver yo a otro especialista, ¿eh? No, está bueno ya, usted. Usted nunca va a creer nada de lo que yo les digo, ¿no? Pero, ¿cómo es que no te voy a creer, mi vida? Todo lo contrario. Si no te creyera, me hubiera quedado con el criterio de ese neurólogo que te vio. Que dicen que es buenísimo. Lo que pasa es que a mí no me convence. Si estoy enfermo, problema de ustedes. Y si me muero, problema de ustedes también, mami. ¿Está buena? Mi vida, pero no saluda. ¿Cómo está buena? O maldito que tú no estás bien, tú no puedes salir así, mi amor. No salgas por esa puerta. La fe y la esperanza. Ya la perdí. No, no digas eso ni jugando, mi chiquitica. No, no lo digas. Ya verás. La vez que me hayas mandado al hospital, tampoco está peor, mami. ¿De verdad? ¿De verdad tú crees que voy a salir de esa cama? Yo quiero pensar que sí. Tenemos que esperar. No, 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 no. Lechuga y pechuga de pollo. Ahora, necesito que me confirmes si tienen pechugas de pollo frescas. Con un número que me dé a roper. ¿Lo extrañas? Ay, Fabio, mira, ¿por qué vas así? Si tú eres súper lindo, eres súper bueno. Vas a encontrar a alguien, tú verás. Yo no necesito a alguien, Susana. Yo lo quiero a alguien. ¿Por qué te vas conmigo a ir a la discoteca? ¿Dale? No, no, no. Sí, sí, mira, vamos. Nos tomamos una cervecita, bailamos un poquito, despejas. No sé, Susana, no sé. Déjame pensarlo. ¿Está bien? Bueno, piensa que me dices. Me voy. Dale, volá. Te quiero. Qué cariñositos estamos. ¿Qué cariños, Consuelo, no? Necesito que desayorique un momento y me atiendas a mí. A ver, don Mariano, dime. Estoy sembrando la ilusión de compartir mi soledad, mis crucigramas y marina. ¿Qué cariños, Consuelo, no? ¿Qué cariños, Consuelo? ¿Qué cariños, Consuelo, no? ¿Qué cariños, Consuelo? ¿Qué cariños, Consuelo? Mira, yo voy a montar una pizzería y hay clara que me iba a vender la harina y se me cayó. ¿Cómo me la puede vender? ¿Dale? No, no, compadre. Me la vende y te la sigo comprando. Así tú ganas tu chiquita y yo tengo mi harina. ¿Cómo tú la vendes? Dale. Yo vendo la libra a 10 pesos. Hecha pan y por mostrador. Aprovecha ahora que no hay mucho pan. Compadre, yo no quiero pan. Yo lo que quiero es harina. Mira, mi hermano, vete a la tienda y cómprala ahí. La tienda, tú estás loco. Mira, brother, harina no hay ni en los centros espirituales. Oye, te dije que no hago negocio. No vendo harina. Sí, así que te voy a mandar un diploma. Niña. Niña, ¿de qué? Discúlpame. ¿Tú vives por aquí? Como el otro día no me lo he dicho de un hombre. Isabel, gracias. Una flor para otra flor. ¿De dónde estarás de eso? De la tienda de mi casa. La mujer no, me piropo. Está chévere, ¿no? Un poquito nada más. Pero me gusta. ¿Y tú cómo te llamas? David. ¡Ah, David! David y... ¿Yo te puedo invitar a los 15? ¿Se me puede? No, 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 si puedo. Si puedo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Tienes teléfono? No, deja, deja, deja. Si yo me lo aprendo, tengo buena memoria. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo te llamo. Somos un universo Un pacto de amor ¿Tú estás seguro, Luz Marina? ¿Por un día de atraso? No me hice nada Yo soy un reloj, nunca me atraso Y no tienes ni idea de cuál de los dos puede ser el padre Yo creo que León Tiene más probabilidad de embarazarte Porque Pacheco Está bien descansado como el caballo de la canción Eso es lo que tú te crees Atendemos a que todavía no te he contado la parte más importante Es probable que sea de Michael Junior Se acabó la marcha La que llevé fue la uja Menos mal A ver si cojo un día que estoy muerto ¿Tan temprano? Llevo los días sin dormir Fabián No sé ni qué pensar Vaya a buscarlo, maestro Y deje la bobería A veces yo creo que tiene la razón Sí, yo soy un caprichoso Pero después me doy cuenta que no A él no le interesa para nada esta relación Coño, le estoy pidiendo algo importante para mí de verdad A ver, dime, Dayana ¿Qué le costará a él fingir unos días delante de mi papá? Piensa Unos días Unos días Hazme el favor, Rogelio Bueno, está bien El tiempo que sea Eso no es nada para él Mira, fíjate lo que te voy a decir Si a mí mi marido me pide algo parecido a lo que tú le pediste a Fabián Yo te lo juro Yo te juro que lo mando bien lejos Sí, claro Eso tú lo dices porque no tenés marido Vos no se lo tuvieras Es lo mismo Lo mandaría bien lejos y bien Fíjate Tú lo que tienes que hacer es buscarlo ¿Eh? Hablas con él Conversa Déjelo cuyo a ese viejo Que eso no da nada Lo vas a ir a buscar Lo vas a ir a buscar Mírame, lo vas a ir a buscar Dale, fíjate Lo vas a ir a buscar Chuto Tú vas a comprar algo O te vas a pasar el día entero mirándome Discúlpame Pero usted es la mujer más bella del mundo ¿Vas a comprar algo o no? Ojalá me me dijeran eso todos los días Perdón, usted es muy bonito también Sí, pero no soy yo la que le gusta Susana Dime qué vas a comprar Porque yo no puedo darme el lujo Que el compañero me estanque la cola Ahí se va, no sea grosera El listo va primero que yo Le toca, ¿no? Sí, gracias Quisiera comprar guayaba No Las guayabas las tuve que sacar Porque estaban en mal estado Sí Las guayabas se ponen malas ¿Sabe usted por qué? Las personas creen que los bichos Entran en las guayabas Pero no Las guayabas producen sus propios bichos Según la época del año La propia masa se convierte en gusada Mire A mí eso que me importa ¿Va a comprar algo o no? Sí, iba a comprar guayaba Pero no tengo guayaba Solo naranja Cójala a usted mismo Dos pesos Gracias Discúlpeme Pero esto se la pudiera dar Porque esto me da mucha pena ¿Sí? Sara, te... Te mando mi enamorado Dile que... Muchas gracias Gracias ¿Qué hay cabrero? Sí Ahí vamos Además me pon un pasito con troquera Y un refresco Usted Enseguida Oye, ¿para dónde tú estoy? Como tus pasajeros Ah, ¿qué pasa a usted? ¿Tú también te vas a poner en eso con el muchacho? Nada, man Él sabe que yo soy fan a él y a su carro ¿Verdad, niño? Bueno, lo sé Lo sé que la gente hace pan conmigo y con mi carro también Mira, muchacho Tú tienes un trabajo digno Es preferible mil veces manejar ese carro Que hacer otras cosas que la gente hace por ahí Eso es verdad Sí, lo sé, lo sé Pero... Pero mira Eso también ostina Oye, por lo menos Yo la alternada con algo más alegre Pero es una cosa ¿Tú estás hablando en serio? Claro ¿Tú sabes que yo tengo una cosita para ti por ahí, no? ¿A ver, soy todo yo? ¿Te gusta la discoteca? ¡Venme! 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 ¡Ya no me gusta! Pasa ¡Ay, Marilio! ¡Dios! Mija, ¿qué fue lo que yo te dije? Necesito hablar contigo ¿Hablaste qué? Dime ¿Vienes a chantajearme o a pegarme candela? Tengo atrasada la menstruación ¿Qué? ¿Tú sabes que eso no me pasa nunca? ¿Cómo será la menopausia? Menopausia ¿Qué? 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 ¿Venimos a apuntar muchachos? Bueno Bueno Pues te informo Que aquel día Era el más fértil de mi ciclo Ya yo te avisé Por mí no queda Las gracias Deberías darme Por el camino que vas Te vas a quedar solo Porque la hijita esa que tienes en la Siberia No cuenta María Este niño Va a nacer Michael Jr. Hay una puerta del domingo No sé, Susana Todavía no sé Ay, Fabián ¿Pero cómo que no sabes? No, no, no Mira, ya en media hora Tienes que estar listo Dale Y no sufras más Acuérdate de lo que te dije ¿Qué tal? Ahí vamos Vaya ¿Qué estrella se va a caer? Quiero que vuelvas conmigo para la casa ¿Y no vas a intentar aclarar las cosas ni nada? Yo te quiero Y yo también te quiero, Rogelio ¿Para tú crees que las cosas son así? ¿Tú deseas? Y Fabián corre con los ojos cerrados A cumplir todos tus deseos Vete, Rogelio Cuando vieras a hablar con tu padre De todo este asunto Y de tus caprichos conmigo Entonces ven a buscarme Digo Si el orgullo te lo permite Y si no es muy tarde ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? No, 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 no Mira Lo primero que tú tienes que hacer Es preparar tu mente para lo peor Tú eres el primero que me dices eso, Michael No sé si agradecértelo o mandarte al diablo Princesa, si eso le hace sentir mejor, lo puedes hacer, de verdad ¿Qué pasó, mami? A mí está volcán Mira, mira otra vez A ver si te da una idea de dónde puede estar metido ese muchacho Imagínate, se me fue, imagínate tú ¿Tú crees que sea buena idea lo de trabajarte en la discoteca? Ay, no sé, yo creo que tú terminas tan tarde ahí Y después tú solo La calle está malísima Oiga, yo estoy en una discoteca Tú te sabes el número de teléfono Si tú quieres me llama Y punto Vaya ¿Qué te pondrán a hacer? Guadirá lo que sea Si al final no son más dinero para nosotros A ver Pero tampoco nosotros estamos desesperados Gracias al dinero que a mí me da el buey Yo tengo que agradecerle Al dinero que da el buey Y no tengo que agradecer nada Al final el buey es un arrastrado Claro, tú no tienes que agradecerle al al buey Tú me tienes que agradecer a mí Que soy la que me dobló el lobo limpiándole Imagínate Yo Este buey lo que tú ves aquí Lo va a hacer mi homario Lo va a hacer mucho dinero Para que tú No tengas que limpiarle Ni al buey Ni a ningún Tipo de esos buey Yo voy a llamar a la policía Eh, ¿qué policía de qué es? Calmate, mami Esto lo está haciendo Mauricio para llamar la atención Tú lo conoces Porque lo conozco Sería capaz de hacer cualquier cosa Michael Él se fajó contigo hoy No, no, no Que ni siquiera lo he visto ¿Qué hice mal con este niño? ¿Qué hice mal yo con este niño? Mira Tú tienes que tranquilizarte ¿Eh? No te puedes poner así Yo me salgo para acá Y resuelvo este problema ¿Está bien? Yo voy contigo No, no No puedes ir conmigo Te quedas aquí con David Por favor No hubo en el teléfono No, no te puedo dar agua, mami Llámanos, Michael Tranquila, tranquila ¿Pero dónde tú vas? A tomar agua Que me atragante ¿Pero, pero la ropa para qué? Bueno Antes no era necesario vestirse Pero ahora con Con este tipo ese Dando vueltas por toda la casa Fabián ¿Tú crees que Fabián te va a vacilar? ¿Por qué no iba a vacilar? ¿Qué opinión tú tienes de mí, Luis María? Ay, virgencita Olvídalo Olvídalo Saca ese tipo de la casa A mí ese tipo me da una pinta de carajo Sí, todo ¿Pero qué opinión me da una pinta de carajo? Todavía no tengo sueño ¿Ya tú no tienes sueño? Con esos ojos rojos ¿Tú quieres que a papita le encuentre? No, quiero jugar un ratito más con mi muñeca ¿Y esa muñeca? Es mía Me la dieron en la escuela ¿Y cómo se llama? Bueno, piensa en un nombre y mañana me lo dices Te lo voy a dejar jugar Chiquitico, chiquitico, un ratito así, chiquitico, chiquitico Sí Adelina Mira, ¿me tienes nervioso? ¿Me tienes nervioso cada vez en esta cosa, eh? Estoy embarazada ¿Ah? Deja, yo le traigo el agua Oigo León Hola, mi amor Claro que te extraño Mamá Tranquilícete ya Tú vas a ver que Mauricio es lo único que quieres asustarnos Suelta ese teléfono, relájate ya Pero es que ¿a dónde habrá ido, man, qué niño? ¿Qué va a averiguar él hasta ahora? Mami No es que se vuela hasta por el hueco en una aguja ¿Pero a dónde habrá ido? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Eh, buenas noches Es que necesito entrar porque el gerente me está esperando No, no puedo entrar ¿Pero cómo no puedo entrar? No puedo entrar Buenas noches Brindemos Para que cuando peor estemos Estemos como ahora De verdad ¿Y por...? ¿Por qué? Dilo No, ya, pero Dilo, dilo Oye Saca todo lo que tenga de él Mira Ya Mira, vamos a bailar Vamos a bailar ¡Uh! ¿Cómo se lo están poniendo? No, 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 no No, 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 no ¿Estás sentado? Respira un momento. ¡Ay! Estoy... embarazada. ¿Estás sentado? Cuando se te quiera el momento ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? ¡Oh, oh, oh! ¿Estás sentado? ¡Oh, oh! Si no, a mi bebé ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Usted está segura que se siente bien? Porque si no, yo llamo a la base y suspendo el viaje, para que lo sepa. Nada de eso. Usted se va para su viaje y hace todo lo que tiene que hacer por allá. No menos que yo te quiera interferir en su trabajo, señor chofer de rastra. Vaya hermanito. Entendeme que si te sientes mal, comas embarazo, vomiteras, cualquier cosa, no le amas. Sí, sí, tía. Ay, Fabián, me quedé muy loca. Ay, chica, ¿estás te? ¿Tú sabes que le dije a León que era padre? Sí, Luz Marino. Me lo dijiste ahí cuando iba saliendo. No. ¿No te acuerdas? Te dije que se lo había dicho a Pacheco, pero también se lo dije a León. Bueno, no sé ni para qué lo hice. ¿Qué te pasa? Nada, Fabián, no pasa nada. ¿Ya? Mmm, tú sí suenas. ¿Casaste algo ayer? No, 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 Luz Marino. Se me va a caer un ojo. Así que si te gustan las mujeres, la que no te guste soy yo. Luz Marina. Es que estoy muy vieja o soy muy loca para ti. Luz Marina, Luz Marina, que estaba borracho, no seas bruta, chica. ¡Va a unirse iglesia! Un momento, por favor. Cliente. Lo sentimos bien, ¿no abrimos? Sí, hasta luego. Hace un rato una señora me preguntó si por fin íbamos a abrir hoy. Y cuando le dije que no, se fue directico para tropical. Eso no importa. Ay, la cabeza me iba a reventar. Toma. Estos son unos brajinos. Toma, ya te dije que yo puedo llevarte al hospital. Son diez minutos nada más. Yo no me voy a mover de aquí hasta que no sepa algo de Mauricio. Yo sé que fue por culpa mía. Y si a Mauricio le pasa algo, yo no me lo voy a perdonar nunca. 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 Vamos, a mover la mano, que esto sí es un negocio de verdad. Y no como otros que abren cuando les haga ganas y se demora un siglo en la que tendrá el cliente. ¡Arriba! Los marines están sufribles hoy. ¿Y tú te levantaste sin avisar? Me desperté tardísimo. Bueno, es que... Después de la de noche... ¿No me vas a hablar? Susana, con respecto a la de noche, yo estaba... Fue espectacular. ¿Dónde tú estabas, Mauricio? ¿Eh? ¿Dónde te metiste? Ese día tú ya te hiciste. Ese pronto. Yo estaba en un calaboso. ¿Pero qué fue lo que tú hiciste? Yo no hice nada. La verdad, yo no hice nada. A mí la policía me encontró en un parque. En un cuello. Y... Nada, pues pensaron que era un loco. Que me había fugado. Y después, mi padre Astro, mi padre Astro me rescató. Era un 2x3. Esta vez no le acuerdo de nada, no le acuerdo de nada en la casa. Cuando me acuerdo, eso lo encuentro. Permiso. ¿Cómo te vas a andar? Ay, regular. Como diría mi padre. ¿Y cómo andas tú? ¿Resolviste ya lo marido? Bueno, mira, entre él y su padre me van a volver loca. Lo que yo tengo en la casa es una batalla campal. No se soportan. Entonces tú que lo soportas a los dos, vas a tener que lidiar en ese conflicto. No sé. Yo no sé quién me mandó a mí a fijarme en un de la torre. ¿Qué tú quieres ver eso? Un besito. Que me están esperando los niños. Olivia hizo la tarea. Sí, la hizo. Y después le repasó a la muñeca que le regalaron aquí. ¿Qué muñeca le regalaron aquí? ¿No regalaron juguetes aquí a él? Que yo sepa, ¿no? Pero los niños tienen mucha imaginación. No te preocupes. Chico. ¡Habido! ¡Chico! ¡Habido, soy yo! ¿Qué susto me ha dado? Yo pensé que era uno de los mal cualquiera que me había tocado las largas. ¡Habido, a mí! Te diste duro. Ya, ni me toques, que me diste duro. Pero mira. Que tú querías que yo hiciera, chico. Me gustó porque... Porque... Porque la cosa que contigo no hay quien se mete en acá, ¿eh? ¿Eh? Ya, suelta, suelta, que voy a llegar tarde. Estoy contra el reloj. ¡Oye, oye, oye! Sí, contra el reloj a irle al toro, más CTS. ¿Eh? Que se espere un poquito y que espere por ti. Mira acá. ¿A dónde tú vas? Voy a... A la discoteca a buscar el trabajo para ver si tenemos un poquito más de dinerito nosotros. ¿Tú no fuiste ayer? Yo fui ayer, pero no pude hablar con el jefe. Tengo que ir hoy para hablar con él personalmente, Guajira. ¿Satisfecha? Ándate al hilo. Que te veo. Guajira. Mira mala cara. Guajira, si yo soy un santo. Buenos días, corazón. Ay, Gabriela, qué bueno verte. ¿Y tu esposo? Igual. Ahora mismo pasamos por el hospital. Pero no tenemos que hablar de él. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Gaby, por fin te va a quedar rey esta tarde? No sé, Michael. Porque la verdad es que tengo un montón de cosas que adelantar, pero... No quiero dejar a mami tanto tiempo sola con todo este asunto de Mauricio. ¿Él estaba borracho? Ajá. Pero ¿cuán borracho tú lo recogiste? Porque eso de que lo asaltaran, que le quitaran ropa, que terminara en una estación, está muy extraño. Gabriela, mira, yo sé que tú quieres muchísimo Mauricio, pero tu hermanito es un problemático. ¿Qué deseas? Ah, qué asusto. Mire, a ver, yo estoy buscando a gerente de este lugar, a ver si usted me avisa dónde está. ¿A gerente? Sí. Un tipo que dice que es full la cantidad y que tiene tremenda pinta, es ridículo. ¿Ese mismo, sí? Soy yo. No, pero mira, a ver, lo de ridículo que lo dije. No, no te asustes, fue una broma. Ah. Tú vienes de parte de Joseito para lo del trabajo. Sí, así mismo. Bueno, y ven conmigo que te voy a enseñar tu puesto de trabajo. Susana. Ay, perdóname, Luis Marina, ya no sé en qué estaba pensando. Discúlpame, ya lo voy a recoger. No, ve y cambia, que no podemos perder tiempo. Yo le digo a mi sobrina que limpies este desastre. Ya me voy a su neri. Bienvenido a tu puesto de trabajo. ¿Eh? ¿Esto? No lo mires así. Este lugar es mucho más excitante que la pista. Además, aquí viene todo el mundo y deja lo suyo. Lo tuyo es poner orden y mantenerlo limpio. ¿Está bien? Mire, 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 mire. Esto es un trabajo para gente vieja, mi tío. Un momentico, un momentico. Vamos a poner orden. En primer lugar, yo no soy tío suyo. Yo soy gerente. Y en segundo lugar, esto no es un trabajo para viejos, sino para personas con mucha experiencia. Yo no te obligo. Tú decides. No te preocupes, que ya te vi desnuda por la mañana. ¿Cómo fue? Lo de los vasos. No te hagas la boda conmigo. Te estoy hablando de Fabián. Espera, ¿tú estás molesta? ¿Molesta yo? Claro que no. ¿Por qué tendría que estarlo? Lo que estoy es intrigada. Ay, Lu, cómo me gusta. A mí siempre me gustó. Pero yo no veía como algo imposible. Hasta ayer. Así que, hasta ayer, a Fabián no le gustaban las mujeres. Bueno, al menos le empecé a gustar yo. Participa, pero no te destaque. Cámbame el tono. Que no se te olvide que soy tu jefa. Ay, perdóname, perdóname. Es que yo pensé que estaba hablando con mi amiga. Las amigas no se traicionan, Susana. ¿Qué? ¿Cuál es la traición que tú estás hablando? ¿Yo me acosté con algún marido tuyo? Yo me acosté con Fabián, que hasta donde yo sé no forma parte de tu herén. Bueno, chica, la traición también es usar mi casa para acostarte con Fabián. Ustedes son... Tú no estarías celosa, ¿no? ¿Celosa? ¿Celosa yo? ¿De qué? No sé. De que Fabián se haya acostado conmigo y no contigo. Qué equivocado estás de la vida, mi amor. ¿Qué te hace pensar que yo quiera llevarme a Fabián a la cama? Es que... Es que como tú no puedes ver un hombre solo, pensé que a lo mejor quería acostarte con Fabián para salir embarazada. ¿Qué? Doctor Darío de la Torre. Qué coincidencia, ¿no? Yo no creo en coincidencias, más barro. Chicos, ¿verdad? Que tú tienes una chamaca con Sandra que estudia en esta escuela, ¿verdad que sí? No se te ocurra meterte con mi hija. Ya, con el dedito ese que se ve feo en la calle. Con el dedito ese, Darío. No vine a buscarte a ti. Ni a ti ni a tu hija. Entendé con los fiñes, no es mentilo. ¿Qué tú sé que buscas aquí? Porque que yo sepa, tú no tienes aquí ni hijo ni nieto que estudia en esta escuela. Es que te vi, yo pasaba, te vi y dije, mira, tengo una información que darle a Darío. Pero es que a mí no me interesa ninguna información que venga de ti. Ni siquiera si se trata de Sandra. Si es de Sandra. Muchísimo menos. Si al final te das cuenta que sí te interesa la información, tú sabes dónde encontrarme, tú sabes al barque de hoy, a dónde yo vivo. Si no, me mandas un recado con cara linda. No, 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 no. He terminado de hablar con usted. Pero yo sí. Susana, mira cómo está este lugar, está casi lleno. Tu negocio es tu problema. Tu sesión con los hombres, no la vas a pedir conmigo. Susana, siéntate a ti. Sientate con mi, Farina. Con permiso. Disfrutón de postre, que esto es un asunto de trillo. María, por favor, ¿tú estás loca? No, lo que estoy nerviosa Nerviosa y estresada ¿Qué haría usted, señora? Si usted estuviera embarazada y no tuviera la más mínima idea ¿De quién es el padre? Dígame, ¿qué haría? ¿Qué haría usted, compañera? Si su mejor amigo le traiciona Y en el último instante deciden abandonarle Y dejarle así para dar el negocio Dígame, ¿qué haría? ¿Tengo o no tengo razón para que usted? María, no va a estar ahí Tú te cañas Te cañas Susana, tú eres mi amiga Y aunque Lo que me hiciste no me gustó Yo te perdono Pero por favor No te vayas Susana ¿Qué? No le cobres a esta mesa La casa invita ¿Te vas a decidir a terminarla? No Estaba pensando romperla Ay, Mauricio Qué falta te hicieron unas cuantas nalgadas cuando eras niño Pero no Las quise dar de madre moderna y te consentí demasiado Ahora Ya eres un hombre Y tienes que dejar de comportarte como un chiquillo malcriado No sé lo que hubieras hecho tu padre si estuviera vivo Pero a mí me vas a matar del susto un día de estos Prométeme Que no vas a hacer nunca más lo que hiciste Prométemelo Mi hijo Tienes que tardar de darle un sentido a tu vida Por favor Mira, yo estaba pensando en poner un servicio de mensajería en el restaurante Tal vez tú No, 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 mami, no Déjame ver si yo entendí bien Tú quieres que yo coja una bicicleta Y le dé comida a la gente Dame pedale Es un trabajo como otro cualquiera, mi amor ¿Hasta cuándo tú crees que yo te voy a estar manteniendo? Mami, hasta que encontre algo que me guste Bueno, pero Mientras eso aparece No vendría mal una lluvita tuya Mami ¿Por qué no me pone En una dependiente? Porque yo conozco tu carácter Y sé que te va a hacer muy difícil trabajar con el público Ya, a ti el único carácter que te gusta es de Marquez Junior ¿Eh? Ese Que le cae bien a todo el mundo Marta, Germán no está Mire que me lo gusta que yo venga mucho por aquí ¿Y desde cuándo Germán decide quién es mi amiga y quién no? Siéntate Mira No voy a terminar de leerlo Es demasiado grande No es cierto, pero no tiene que leérselo completo Si hay algo que no entienda yo se lo puedo explicar Vas a tener que explicármelo todo Lo importante es que tiene fe Eso sí Una vez leí en un libro Que todos creemos en algo Ya sea Jesús Buda, Olofi, Alá Pero la Biblia dice Que es un solo Dios verdadero Ajá Pero cómo no le explica a los demás Cómo tú los convences De que esos Dioses son los falsos ¿Eh? Eso es verdad Oye, me te voy a preparar un cafecito ¿Eh? No Porque este tema me encanta No, Marta No se preocupe Quédese ahí sentadita Si vine porque necesito de su mamá con alguien Y usted siempre me da buenos consejos Entonces, te escucho Buena Buena Esta sigue siendo abrazada, pero ¿De qué? Eh, voy de oro Le dicen voy de oro Ah, sí, 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 claro Lo que pasa es que él no está ¿Pero quieres darle algún recado? ¿Tú eres su mujer? No Ni No, ya quisiera él Yo lo que hago aquí es planchar Lavar y cocinar Bueno, y cobrar Me voy a esperarlo entonces Mira A mí me da tremenda pena Pero él me tiene dicho Que aquí no puede entrar nadie por esa puerta Si él no está Ya Pero cuando la puerta está abierta Por error Pero ya Ahora cuando usted salga Yo la cierro con un pestillito Sí, pero primero me tienes que sacar ¡Sobrida! ¿Cómo tú estás, Alejandrita? ¿Qué bonita tú estás? ¡Sobrida! ¿Cómo te lo dejaste? No, ahora mismo Indira, mira a ver si hay algo que hacer en la cocina, por favor Eh, mire, es que yo tengo que terminar En la cocina, Indira Mira a ver No, ahora mismo te la soy yo Siéntate Cuenta, va a ver Cuenta ¿Cómo está la cosa, por favor? Mariela Darín ¿Usted aquí? No pierde la costumbre de decirme usted ¿Será que uno de los médicos los trata de usted? Pero bueno No ando con la bata Así que puede tutearme ¿Y qué hace por aquí? Soy abogada de este bufete ¿Usted quería algo? Caramba Parece que la vida, el destino O como quiera que se llame Me está haciendo coincidir Yo vine buscando un abogado Me encuentro contigo Pero ya me voy de salida Todavía Sigues creyendo que tuve la culpa Bueno La policía me explicó lo sucedido Ya sé que esquivaste para no atropellar a un niño Pero eso no cambiaría lo sucedido Mi esposo sigue en coma Y cada vez está peor Estoy al tanto de lo que sucedió con su esposo Igual ¿Puede recomendarme con Akin? Michael Jr. Él es el mejor Lo que pasa es que he estado hoy con unos clientes Y no creo que pueda atender a nadie más Pero bien Lola Dame una tarjeta de Michael Sí Mira Si quieres no puedes llamarte parte mía Te pones la puerta conmigo Gracias Te puedo adelantar Porque todavía tengo algunas cosas que... Pasa, pasa, pasa Mira, no sé si a ustedes le dio tiempo a presentarse Pero ella es Alejandra, mi sobrina Y a partir de ahora va a empezar a vivir aquí Mmm... ¿Qué tal? Yo sé Indira Sí, sí, yo sé La que lava, plancha y cocina Ah, y cobra Hablando de cobro Tu dinero está ahí, la cómoda Ay, tío, tú no cambias Con razón te dicen que voy de oro Yo soy así espléndido, mija ¿Qué le voy a hacer? Ay, mimi, mira Voy a aprovechar Porque traje unas cosas y están suces y están así Bueno, casi todo Mira, cógelas Ten cuidado con las cositas Que son unas anexas ¿Y todavía sientes que estás enamorada de él? Ay, Marta, si usted supiera Martín es el único hombre con que yo he estado en Medea A mí no me interesa nadie más Cuando yo comencé a estudiar la Biblia Nosotros no estábamos casados Legalmente Yo quería bautizarme y él estaba preso Así que así tuvimos que casar Estando preso, sí Pero todavía lo más bien A mí me encantaba estar con él Y iba a verlo Lo que pasa es que todo con la religión va cambiado Y me cuesta mucho trabajo adaptarme Buenas tardes Buenas Tú conoces a Magda, ¿verdad, Germán? Sí Sí Él es el que está en eso Germán Mire Usted anda en la calle en lo suyo Yo no lo critico Y permito que delante de mí Le falten el respeto Pero eso es una cosa y otra muy diferente Es que usted venga a mi casa A tratar de meterle sus ideas en la cabeza de mi mujer Para convencerla Germán Ella no está tratando de convencerme de nada Ella es mi amiga Y estábamos conversando Y es mi cabeza Y si me dejo convencer Mi problema Ay, perdóneme Yo no quería causar ningún problema No, no tiene que justificarse Y si otra vez me encuentra por la calle Puede saludarme sin problema Y hasta pedirme que le ayude en cualquier cosa Pero en esta casa hay reglas Con permiso No me mata, yo me voy Mira, tú me puedes irte así No, no importa De verdad que estoy apurada Espera un momentico Espera un momentico Toma esto para que te cubra Gracias Ay, lo siento No, no te preocupes ¿Quieres que te traiga una cervecita? ¡Ay, bien! Bueno ¿Puedo hablar contigo? Claro Ya sean dos Simplecita Dime Tú sabes que yo no te he supuesto ¿No? ¿Tú lo sabes? Sí, sí Y quiero que sepas que Mientras estés con mi mamá Eso no va a cambiar Pero quiero agradecerte Lo que hiciste conmigo Mira, Mauricio En primer lugar Tú no tienes nada que agradecerme Y en segundo Quiero que sepas que Tú tampoco eres santo de mi devoción Pero eres el hijo de la mujer Que yo quiero tener a mi lado Y si la felicidad depende De que tú estés bien Mi mamá Te juro que soy capaz De convertirme hasta en tu baja madrina Romanticón Una droga, ¿eh? Yo no quiero que sepas que Lo único que me interesa De lo que me robaron Es mi reloj Es una basura, yo lo sé Pero es que me gustaba Y yo sé que tú conoces un montón de gente A lo mejor por ahí No sé Podrías ayudarme Me has hecho pasar La mayor vergüenza de mi vida Me paso el dichoso día trabajando Y cuando llego a mi casa Con deseos de darme un baño De comer Y de sentarme un rato A hablar con mi mujer Me encuentro a esa señora Plantada en la sala de la casa ¡No he hecho que se ponga a trabajar! Estás equivocado Ella sí trabaja Y después de pasarse todo el santo día Doblando el lomo Sale a la calle a hacer lo suyo A defender lo que cree Que no lo haga en mi casa Lo que pasa es que esta también es mi casa Y recibo en ella a quien yo quiera Y me siento a conversar con quien yo decida Chico Tú no eres el hombre de la casa Pues yo soy la mujer de la casa Y vale tanto lo que pienso yo Como lo que piensas tú Gracias por traerme Gracias a ti Por la consulta De unos días Ya tu carro estará listo Yo nunca imaginé Que iba a tener que volver a montarme En este mismo lugar Rápido un día Es mejor que no hablemos de eso Sí Es lo mejor Aurela ¿Están marcando distancia? Algo así Entonces ¿Nos decimos hoy? Creo que es lo mejor Creo que es lo mejor Creo que es lo mejor